Esta es una de las aves más vendidas en el mercado negro y es que lo que estamos grabando el día de hoy es una de las especies de loros que tenemos en México, sí de los loros silvestres o nativos y te presento al loro cachetes amarillos o Red Lotted Parrot que es una de las especies de aves que tenemos en el sur de México y que la misma lamentablemente es muy obtenida para tener como mascotas e inclusive en el mercado no legal esta es una de las aves que más frecuentemente podemos encontrar lamentablemente las poblaciones de los loros están en decadencia así que amigos si ustedes tienen la oportunidad de comprar aquí o tener uno de estos loritos en sus casas desaprovechenla ya que de esta manera al tenerlos nosotros como mascotas estamos contribuyendo a que las poblaciones de los mismos desayunquezcan pero velo nada más, que hermoso se ve ahí libre disfrutando de su misma libertad como tal alimentándose y vean la sorpresa es que normalmente andan en parejas o en grupitos se denominan parvadas pero en esta ocasión estamos viendo a un parcito estos loros cachetes amarillos el que se ve en vídeo probablemente sea uno de los dos porque el otro por ahí suena pero no lo he visto así que más seguro es que sean los dos que andan ahí y en muchas ocasiones cuando anda un tercer lorito puede que sea uno de los juveniles o alguna de las frías que andan ahí acompañando enseñando para que en un futuro cercano sea uno de los adultos funcionales como tal sigan distribuyendo las semillas de la selva recuerden que los loros son importantes dispersores de semillas ya que los mismos se alimentan de frutos contienen semillas como tal entonces al alimentarse de ellos los van dispersando en el bosque como tal en las selvas, en los terrenos y así nacen nuevas plantas que al final de cuentas terminarán siendo nuevos árboles, árboles donde otros animalitos se alimentan otras aves, otros mamíferos por ejemplo que aprovechan esto y de igual manera pues bueno empiezan a reforestar como tal los ecosistemas yo los llamo los jardineros del bosque pues de esta manera los seres vivos se alimentan de frutos empiezan a esparcir todo lo mismo y van reforestando de manera natural entonces esa es la importancia de que tengamos a estas abecitas libres ya que se encargan de reforestar como tal los bosques y recuerden no debemos tenerlos como mascotas yo sé que se ven muy bonitos, son muy atractivos algunos llegan a imitar la voz del humano y es por eso que muchas ocasiones pues los tenemos en casa pero recuerda evita tener estas mascotas como tal porque no son mascotas entonces amigos recuerden que la tenencia de estas especies en casa está poniendo en grave peligro a todas las poblaciones de los loros silvestres de México por si no lo sabías todas las especies de loros silvestres nativos de nuestro país están protegidas por las leyes oficiales mexicanas ¿qué quiere decir eso? todos están en alguna categoría de riesgo es decir que en algún momento podrían desaparecer y no va a faltar el que diga oye ven a mi terreno acá hay miles de loros a ver, pero ese es en tu terreno en realidad esta tendencia es a nivel nacional donde las especies de estos loros o las poblaciones de estos loros están en grave peligro, están decayendo demasiado a ver, para un solo loro que llegue a tu casa las estadísticas dicen que pueden desvivirse entre 10 y 100 loros solamente para que llegue uno a tu casa imagínate si hay mil loros en casa como mascotas entonces al menos otros 10 mil no lograron llegar hasta la casa como una mascota entonces evitemos esta tendencia ya que solamente por querer tenerlos los estamos llevando a la extinción y recuerda no se aman y se protege lo que se desconoce y ahora bien vamos a pajarear y ahora bien vamos a pajarear